Que quede claro que su madre perfeccionó largo y tendido acerca de este testamento. ¿Listas? Sí. Queridísimas hijas, que habéis llenado de recuerdos, que habéis llenado de orgullo. Solo hay algo que he arrastrado siempre conmigo. Y hoy ha llegado el día de confesaros que papá no es vuestro padre biológico. Esto es una broma. Lo que su madre quería es que ustedes mismas descubrieran quién era el padre de cada una. Yo no voy a participar de esa vez. ¿Qué pasa, Lucía? Que si tú no vienes, nos quedamos todas sin herencia. ¿Os importaría por una vez en nuestra vida dejar de discutir como si tuviéramos 15 años, por favor? ¿Sabes quiénes somos? Por supuesto. Cuatro bellezas así solo podéis ser las hijas de Carmen. Tienes que ir a su estudio y conseguirnos una muestra de su ADN. Parece un chiste. Un poco, la verdad. ¿Qué es eso? Es marihuana. ¡Venga! ¡Venga! ¿Quién quiere continuar con esto? ¡Yo nunca cambiaré! ¡No! 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 ¡No!